Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video, y esta vez me paso algo super extraño, o me acaba de pasar, por eso me puse a grabar, esta jugando con mis hermanos, de hecho están aquí en el mapa, y este wey cayó un trueno en unos caballos que teníamos aquí, y de repente cayó otro en este lado, y de repente me apareció esto, me apareció la opción de alimentar al caballo, al caballo de esqueleto, que si ustedes se van a, como se llama, al mapa, y si ustedes se van a sacarlo de su spawn chunk, no, no va, como se llama, no va a dejarse montar, dejarse montar, dejarse montar. Bueno, ustedes lo acaban de ver, vieron lo que paso, y ahora no se que hacer, voy a sacar este, listo, o sea que sacamos agua, y paseamos, de ahí, bueno, vamos a echarle aguita, ustedes acaban de ver lo que acaba de pasar, yo no les desmetí, es decir, esperense a ver como pasa, y no se ve como hacerlo, pero, no los mates carnal, no lo mates, no lo mates, no lo mates, bueno, vieron lo que acaba de pasar, y ahora lo vamos a domar, aquí está, se viene, es como si fuera un caballo normal, bueno, aquí ven que mi carnal se subió, y aquí está mi otro carnal, pero vean, tienen que esperar a que caiga un rayo, no se, no se como tiene que caer, cayó y de repente apareció, y se pueden montar, se pueden domesticar, o sea que es, es, es lo chido, jeje, te ríes, yo no, no, no se, de repente, o sea, esta chido este pequeño bug, y se llama como montar a un caballo, esqueleto, porque ahora si, no me dejaron, les iba a explicar como se hacía eso, pero si ustedes van a este, vemos que no, no se queda la opción de alimentarlo, no, no te aparece aquí abajo, y aquí este si, por qué, que tiene de especial este, que le haya caído un trueno, y lo haya hecho un esqueleto, y este no se pueda montar, así no tiene nada de diferente, se lo alimentas, y te subes, y ya, tienes un caballo para montar, así que bueno, pues, ah si, aquí están mis franquitas, todo lo que tengo, este es mi mapa en el que yo juego usualmente, mi survival, va, y bueno, pues aquí, con, con, ay wey, no, no tengo nada, hoy te hago este caballo, bueno, aquí con, con estos, a ver, el video, no se como voy a editar estas cosas, pero, ya, 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 ya. Gracias.